¿Cómo va a funcionar este webinar? Yo voy a estar presentando primero, bueno, un contexto del webinar, después les voy a presentar una demo de cómo está funcionando esta solución y finalmente, bueno, una conclusión, ¿no? Yo voy a estar tratando siempre de hacer pausas. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirlo aquí en el chat. Y, bueno, yo trataré de estar respondiéndoles conforme continúe la presentación y, si no, hasta el final. Hola, formalmente me presento, soy Ana de la Cruz. Soy parte del equipo de Ingeniería de Soluciones basado aquí en la Ciudad de México. Y, bueno, espero que todos estén propiamente viendo mi pantalla. Les voy a dejar aquí abajo, bueno, aquí en esta presentación dice mi correo electrónico. De todas formas, en la invitación que recibieron también hay un correo electrónico donde si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, etcétera, bueno, se acepta. Y nos pueden contactar desde ahí. Entonces, bueno, voy a nada más asegurarme que esté grabando esta sesión. Es importante mencionarles que esta sesión está siendo grabada para aquellos que después les gustaría volver a revisar este producto de Salesforce. Y, si no, también en nuestro canal de YouTube oficial. Yo los invito a que revisen por ahí. Tenemos grabaciones de otros webinars que hemos estado dando para nuestros prospectos y clientes, ¿no? Entonces, como les platicaba, les voy a dar primero un contexto. Y en este me gustaría hablarles un poco de las ventas, que sabemos perfectamente que no son una tarea fácil. Y las organizaciones tienen muchos puntos de mejora con relación a este proceso de negocio. Entonces, bueno, hemos hablado ciertamente con empresas de diferentes industrias, geografías y tamaños y constantemente escuchamos los mismos problemas con su proceso de ventas. En general, bueno, tienen procesos manuales, por lo que los ejecutivos de ventas, bueno, pasan mucho tiempo buscando información de contacto en sus prospectos. Tienen que asignarlos de forma manual muchas veces y no les dan seguimiento automático a oportunidades de negocio que podrían, evidentemente, ser seguidas automáticamente, ¿no? Por lo que, bueno, estas son algunas de las razones por las que el ejecutivo de ventas promedio gasta aproximadamente el 68% de su tiempo en actividades que no son realmente vender, ¿no? Otro de los factores es la visibilidad, ya que, bueno, la mayoría de las empresas no saben dónde van a terminar el final del mes sus equipos de ventas. Entonces, esto es un gran problema para las organizaciones. La verdad es que se dice que si no se puede medir, pues no se puede administrar. Por lo que el seguimiento del embudo de ventas o de la cartera de ventas y de las actividades de cada vendedor es fundamental para aumentar las ventas de forma más rápida. Entonces, bueno, también, por otro lado, tenemos los sistemas que muchas veces son inflexibles, están desconectados y esto inhibe la innovación y no permite su acceso desde cualquier lugar. Entonces, esto es muy, muy importante hoy en día. Por otro lado, bueno, los viejos sistemas de CRM, las hojas de Excel, están inhibiendo el crecimiento de las ventas de nuestras empresas. Entonces, es imposible, lo cierto es que es imposible tener una verdadera vista de 360 grados de nuestro cliente cuando, bueno, la información se almacena en múltiples sistemas que no están conectados entre sí. Entonces, bueno, con Sales Cloud, que es, bueno, propiamente la aplicación número uno de ventas en el mundo, nos proporciona y nos ayuda a vender de la manera más inteligente, ¿no? Proporciona todas las capacidades de ventas básicas que su organización necesita para satisfacer las necesidades cotidianas de ventas. Y debido a que los equipos de ventas, bueno, actualmente están en constante movimiento, bueno, estos pueden generar más ofertas donde quiera que estén con la aplicación Salesforce One Mobile. Entonces, por otro lado, bueno, Salesforce y con esta solución de Sales Cloud, nos va a ayudar a vender más rápido y de forma más inteligente a través de, bueno, un mejor entendimiento y control de los negocios que están en curso, por medio de la gestión correcta de las actividades de nuestros vendedores, teniendo alertas de negocio en el momento correcto, por medio de la movilidad que ofrece, bueno, nuestra aplicación, etcétera, y a través de todos los beneficios de un CRM, y que esto, bueno, nos ayuda para que los diferentes niveles ejecutivos de nuestras empresas puedan saber para dónde están caminando el negocio y así, bueno, tomar mejores decisiones. Entonces, esto fue un poco el contexto. Para meternos en contexto a continuar con este webinar, vamos a mostrarte justamente cómo funcionaría esta solución Sales Cloud para Cindy Central, que en nuestro ejemplo, bueno, Cindy Central es representante de ventas de esta compañía que justamente se llama SC Comp, y, bueno, con Salesforce, que está completamente basada en la nube, puedo acceder yo como Cindy Central a Sales Cloud desde cualquier dispositivo inteligente y desde cualquier lugar, mientras tenga, pues, una conexión a internet, ¿no? Entonces, bueno, para Cindy, ese es el inicio de año fiscal en esta compañía, y, bueno, hay muchas reasignaciones de vendedores, ¿no?, que trabajan con clientes nuevos y no tan nuevos. Lo cierto es que Cindy ya tiene bastante tiempo trabajando en CS Comp, pero es nueva con esta cuenta, ¿no?, por el inicio de año fiscal. Entonces, lo que ella va a hacer, bueno, se va a hacer mucho más productiva utilizando Sales Cloud, ya que con conexión a internet ella se podría meter y conectar a su plataforma, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver justamente ahora es cómo es cómo es que ella se estaría conectando. Bueno, aquí, justamente, como todo está en la nube, ella puede ingresar a esta página de Salesforce desde internet, coloca sus credenciales, su usuario y contraseña, y va a llegar, evidentemente, a nuestro, nuestra página de inicio, ¿no? Yo como Cindy Central puedo tener distintas pestañas que me ayudan a tener todo más claro, a visualizar mejor todo el trabajo que tengo que hacer. Y lo primero que veo en esta pestaña de Home, pues es este dashboard, este panel que justamente Cindy, o bueno, yo utilizo para saber cómo estoy trabajando, ¿no? En este primer componente, en este primer parte de la página, lo que puedo ver es el dashboard con distintos reportes. Entonces, esta gráfica, que viene claramente de un reporte, nos dice o me dice a mí cuáles son las negociaciones que yo he cerrado previamente, ¿no? Por otro lado, también tengo aquí cómo he estado trabajando con mis oportunidades, con mis negociaciones, y puedo ver cuántas en cantidad monetaria estoy yo en calificación, estoy yo en discovery, y en cada etapa de mi proceso de ventas, cuántas oportunidades tengo en mi cartera. Por otro lado, bueno, tenemos esta parte del dashboard que nos dice cuáles son mis actividades. Yo como agente de esta compañía, CS Comp, pues puedo ver en este componente que tal vez he realizado más actividades al teléfono, y a partir de aquí, bueno, saber justamente qué actividades son las que he estado realizando durante este tiempo, ¿no? Y no, y este componente no nada más me sirve a mí, también le sirve a mis gerentes, a mis jefes, porque ellos pueden tener todo el conocimiento y saber perfectamente, bueno, cómo están trabajando cada uno de sus clientes, de sus, perdón, agentes de ventas, ¿no? Entonces, este dashboard la verdad es muy útil para mí como vendedora, me sirve demasiado para saber cómo estoy, en qué estoy trabajando, y también, bueno, por este lado, tengo esta parte del dashboard que dice cuál es, en qué lugar, sí, en qué posición respecto a mi equipo estoy, ¿no? En este caso, bueno, yo como Cindy Central estoy en primer lugar, la verdad es que eso está muy bien, y está tomando en cuenta, bueno, la cantidad de oportunidades que estamos trabajando en este tiempo. Es importante mencionar que esta vista justamente de esta página de Home y de todos los objetos o de todas las pestañas de Sales Cloud son completamente personalizables. A mí la verdad es que me funciona así como vendedora, entonces esto es muy útil para mí. Me gustaría platicarles también de este otro componente que me ayuda mucho, que es el de noticias, y este componente, bueno, lo que hace es ayudarme a tener mejores conversaciones con mis clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hago esto? Bueno, simplemente leo cada una de las noticias, y así yo tengo completamente conocimiento de qué es lo que está pasando en el mundo, y así puedo acercarme mejor a mis clientes y de la mejor manera. Tenemos aquí otro componente que me sirve mucho también, que, bueno, tiene simplemente las oportunidades que he estado trabajando recientemente. Esto es muy útil para mí, ya que de una sola vista en un mismo lugar puedo revisar cuáles son estas oportunidades que he estado trabajando. Y, bueno, aquí me voy a dejar el componente de actividades más tarde para platicarles un poco de este componente de Einstein, ¿no? Este componente sirve para mí como un asistente. Einstein es la parte de inteligencia artificial que ofrece Salesforce, que está, que puedes tú tener en Sales Cloud y hacer a tus agentes más productivos. A mí, como vendedora de SSComp, la verdad es que me es muy útil tener cada uno de estos insights conmigo. Einstein funciona para mí como, bueno, Einstein funciona para mí, perdón, como un asistente completamente, siempre me está ayudando a revisar estas oportunidades que tal vez a mí se me están yendo, que no estoy poniendo atención, o tal vez me dice, sabes, que tienes que enfocarte, que enfocar un poco los esfuerzos en esta oportunidad, en esta compañía. Entonces, voy a explicarles un poquito, por ejemplo, de este insight que ofrece Einstein, que, bueno, dice que esta oportunidad, pues, está, está bajando, ¿no? Propiamente, bueno, no, no estamos haciendo muchas cosas para que suba. Entonces, pues, es por eso que Einstein nos dice, sabes qué, deberías de revisar esta oportunidad. Y esto lo hace, o bueno, esta predicción la hace en base a las actividades que yo he estado realizando o no he estado realizando con, pues, con esta empresa y a partir de esta oportunidad, ¿no? Por otro lado, también me gustaría platicarles un poco de este insight que ofrece Einstein, el de la compañía se está expandiendo, y nos dice que justamente Ohana Inc. lo está haciendo en base a los artículos que él ha revisado o que Einstein ha visto en la web, en internet. Entonces, esto la verdad es que es bastante interesante y útil para mí, ya que yo podría entonces enfocar ahora mis esfuerzos un poco más en esta compañía, ¿no? En Ohana Inc. Y, bueno, más abajo me gustaría, por ejemplo, hablar de este insight que también ofrece Einstein, esta predicción que ofrece Einstein, donde dice, bueno, oye, esta oportunidad está brotando, es muy posible que la ganemos, esta oportunidad de Ohana Inc. de 128.000 K, ¿no? Entonces, bueno, esta también lo está prediciendo en base, evidentemente, a qué actividades he estado haciendo yo con esta oportunidad. Entonces, bueno, por las actividades que he realizado, Einstein predice que esta oportunidad, pues, está brotando y es muy posible que la ganemos de Ohana Inc., ¿no? Y, bueno, por último, les quería platicar también de este componente de las tareas. El día de hoy, bueno, tengo varias tareas que hacer. Una de ellas es justamente una reunión Discovery con James Wu, que, bueno, propiamente es nuestro sponsor de Ohana Inc., que justamente también es una compañía que dice Einstein que se está expandiendo. Y para esta oportunidad de 128.000, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a conocer un poco más Ohana Inc., como les platicaba al principio, pues, no soy nueva en la compañía, pero sí soy nueva con esta cuenta, con este cliente de Ohana Inc., la verdad es que no lo conozco bien. Entonces, voy a trabajar en él. Y después de eso, bueno, estoy viendo también que tengo otras actividades que hacer, pero esta es también muy importante, por eso está aquí la banderita, que dice que tengo una reunión con mi equipo, una reunión con mi gerente justamente. Entonces, pues, voy a revisar mi pipeline, voy a ver realmente que todas mis oportunidades estén en orden y también, bueno, voy a tratar de llevar a esta oportunidad de Ohana Inc. de 128.000 al siguiente nivel. Y para eso, bueno, voy a empezar justamente a trabajarla, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que puedo hacer es, pues, colocar que voy a hacer esta actividad. Aquí, con este check, justamente lo que estoy haciendo es que voy a decir que ya la hice. Esto, bueno, a mí como ejecutiva de cuenta me sirve demasiado y voy a irme directamente a la oportunidad. Entonces, en la oportunidad voy a tener justamente esta vista de 360 grados, ¿no? Voy a conocer perfectamente cómo funciona esta oportunidad. Como les platicaba, bueno, soy bastante nueva en la oportunidad, entonces, espero que con Sales Cloud me pueda hacer una experta. Y lo que veo aquí, como ya les platicaba, es completamente de manera general y después un poco más a detalle de la oportunidad, todo en un mismo lugar, ¿no? No tengo que estar revisando mil correos para poder encontrar respuestas. Y aquí lo que veo primero, bueno, son distintos indicadores, claramente la oportunidad, el monto de la oportunidad, cuándo debería cerrarla. Y algo de lo que me gustaría platicarles un poco es de este indicador que nos ofrece Einstein también, que ofrece un score, ¿no? Entonces, este score nos dice que de 100 puntos, esta oportunidad de Ohana Inc. tiene 85 puntos, ¿no? Y esto nos lo dice Einstein en base a distintos insights que él está reconociendo. Entonces, eso es algo que es, la verdad, bastante útil para mí. Aquí, como podemos ver, nos da top positivos de por qué es que tiene 85 puntos y es muy posible que ganemos esta oportunidad y por qué es que no sea posible o que se retrase tal vez el poder ganar esta oportunidad, el poder pasarla al siguiente nivel, etcétera, ¿no? Y esto me sirve a mí, pero también, evidentemente, pues le sirve a mis jefes, le sirve a las personas que me están revisando, que me están calificando. Y, bueno, ¿por qué? Porque nos ofrece, a través de inteligencia artificial, con datos, con actividades que hemos estado haciendo, Einstein, esta predicción, que hacen que todo sea un poco más certero, ¿no? Que no pueda llegar yo con mi jefe y decirle, la vamos a ganar o no la vamos a ganar. Entonces, esto también nos puede ayudar, nos puede reforzar con nuestros jefes a poder entender cómo está trabajando, cómo estoy trabajando yo, Cindy Central, en esta oportunidad. Y después, bueno, más abajo, tenemos aquí esta otra parte de esta pestaña de oportunidad, en donde me dice, bueno, ¿cuáles son las etapas del proceso de venta que tenemos aquí en SSComp? En SSComp tenemos cinco etapas en el proceso de venta, pero bien podríamos tener seis, siete, ocho, dos etapas. Esto es completamente personalizable en Sales Cloud y en Salesforce. Eso es, la verdad, bastante bueno. Pero, bueno, nosotros aquí en nuestra empresa tenemos cinco etapas y en este momento yo lo tengo en etapa de Discovery. Lo estoy conociendo un poco más, ¿no? Para después tratar de llevarlo a la etapa de cotización. Le quiero cotizar un poco, le quiero cotizar más, ¿no? Le quiero cotizar otros productos. Y, entonces, algo que me es muy útil es esta guía para el éxito, en donde vienen distintas recomendaciones. Esto me es útil para mí, ya que, bueno, como les platicaba de nuevo, yo soy bastante nueva en esta oportunidad y en esta cuenta, incluso. Entonces, aquí con estas recomendaciones que me puso Ana, la persona que estaba antes trabajando con esta oportunidad, o tal vez me la pudo haber puesto mi jefe, mi gerente. Entonces, aquí esto justamente me ayuda a mí a ver cómo es que puedo empezar a trabajar esta oportunidad. ¿Cuáles son las recomendaciones que me hacen? Pues, para justamente no estar también buscando en muchos, muchos correos, llamando por teléfono a muchos lugares o a muchas personas dentro de nuestra empresa, pues, para conocer cómo es que debo de tratar a mi cliente y cómo es que debo de tratar esta oportunidad. Más abajo tenemos los detalles de la oportunidad. Aquí no quisiera ahondar mucho, solamente son los detalles de la oportunidad. Es importante mencionar que todos estos campos se pueden personalizar. Le podemos agregar muchísimos campos más, le podemos quitar más campos que tal vez no nos son útiles. La verdad es que estos campos para mí son perfectos. Yo, como Cindy Central, puedo simplemente revisar estos detalles y me sirve bastante. Pero, bueno, como les platico, podemos tener muchos más campos y personalizarlos como queramos. Otra de las pestañas que me gustaría mostrarles dentro de esta vista 360 de la oportunidad es esta lista de relacionados. Y aquí tenemos muchas o varias listas que también se pueden personalizar. En nuestra empresa, en SCComp, yo puedo tener distintas listas relacionadas, entre ellas, bueno, los roles de los contactos. Esto me sirve mucho, pues, para saber con quién me estoy dirigiendo en esta oportunidad en específico. Entonces, por ejemplo, aquí lo que puedo ver es que James Wu es nuestro contacto principal. Y después, bueno, también viene Bob, que es nuestro CEO o el CEO de Ohana Inc., ¿no? Entonces, yo sé que debo de contactar siempre a James Wu por primera instancia. Por otro lado, tengo aquí la lista de oportunidad, del equipo de oportunidades. Esta parte es muy útil también para mí porque, bueno, aquí yo puedo saber que no solamente yo estoy trabajando en esta oportunidad, sino también team. Cuando tenemos equipos de ventas tan grandes, por ejemplo, aquí en SCComp, justamente puedo yo agregar a distintas personas que tienen distintos roles. Por ejemplo, team, que es la parte de servicio. Y estoy yo como dueña de esta oportunidad. Y podría agregar, si quisiera, a más personas para que colaboremos juntos en esta oportunidad y lograr realmente ganarla. Y, bueno, más abajo tenemos aquí en donde podríamos agregar más productos y empezar otra vez una cotización, etcétera. Y más abajo, bueno, tenemos la lista relacionada de los documentos que se pueden justamente agregar propiamente a esta oportunidad. Documentos que creamos que son útiles para ganar esta oportunidad o para tener todo en un mismo lugar, ¿no? Todo documentado. Por otra parte, les quería platicar un poco de este componente bastante importante para mí como vendedora. Y es este en donde puedo ver el registro de todas las actividades pasadas que se han hecho y las nuevas que vamos a hacer con esta oportunidad. Algo que es muy bueno y muy útil para mí como vendedora es que aquí mismo puedo registrar todo. Aquí puedo incluso ligarlo a, evidentemente, bueno, a James Wu, que en este caso va a ser nuestro contacto o lo puedo ligar a cierta actividad, etcétera. Entonces, eso es algo bastante útil. Ahora que ya comprendí un poco más cómo es que funciona esta oportunidad y más al ratito voy a tener esta junta de Discovery con James, pues me gustaría también conocer, pues, un poco más la cuenta. Es por eso que lo que voy a hacer, bueno, de principio es irme a la cuenta de Ohana Inc. en donde puedo tener también de nuevo la vista 360 del cliente, ¿no? Y entonces, de nuevo veo aquí de manera general algunos indicadores que me sirven. Esto también es completamente personalizable. Tal vez yo no quiero ver el número de empleados aquí. Quiero ver, pues, otros indicadores, tal vez más gráficos, etcétera. Yo los podría crear y después de eso, bueno, podría prácticamente revisar mejor mi cuenta dependiendo de lo que a mí me sirva, ¿no? A mí me sirve mucho esta vista, entonces está muy bien para mí. Más abajo tenemos de nuevo los detalles, pero ahora de la cuenta. Tengo los detalles de la cuenta ahí, el billing address, etcétera. Tengo toda, toda la información a mi mano. Y después me gustaría hablarles un poco claramente de, pues, este componente de actividades en donde de nuevo puedo registrar todas las actividades que he estado haciendo. Como vemos, bueno, aquí Ana de la Cruz era quien tenía esta cuenta. Es por eso que ella aparece mucho más en estas actividades. Pero, bueno, con el tiempo y conforme vayamos avanzando esta cuenta, pues, yo voy a empezar a aparecer, ¿no? En las actividades pasadas y aquí tengo mis actividades nuevas. Podría crear fácilmente e-mails. En un momento más vamos a crear un e-mail. Podría crear desde aquí mismo nuevas tareas que me puedo asignar a mí o podría asignarle a mi equipo, tal vez a Team Service, que también es parte de esta oportunidad. O bien, pues, podría también relacionarlo a una cuenta, ¿no? Podría agregar algún evento, etcétera. Y, bueno, esto la verdad me ayudó mucho, pues, también para conocer un poco más de cómo está funcionando esta cuenta y cómo es que voy a tener una visita exitosa con mi cliente o, bueno, con James. Entonces, algo que me gustaría también hacer aquí, bueno, es platicarles cómo funciona Chatter. Chatter es nuestra herramienta de colaboración en donde yo podría decirle, ¿sabes qué, Tim? Ojalá que puedas ayudarme con algún caso, ¿no? O con el caso 2, 2, 3, no sé, por ejemplo. Y, entonces, a Tim le va a llegar una notificación, como vemos aquí en esta campanita, al instante en donde él va a poder empezar a colaborar con nosotros y empezar a trabajar conmigo en esta oportunidad y, pues, evidentemente también con este cliente. Entonces, aquí yo podría simplemente hacer un ad mention a Tim, así como en distintas redes sociales y, después, bueno, pues, ayudar, que él me pueda justamente ayudar con un caso, ¿no? Esta es nuestra red social, se puede decir, pero para cuestiones de trabajo. Y, la verdad, es bastante útil. Nos evitamos muchos, muchos correos sobre correos, tras correos, tras correos electrónicos. Y tenemos todo registrado en donde tiene que estar, ¿no? Una vez que yo doy share, pues, se va a registrar, evidentemente, en la relación con esta cuenta. Entonces, sabrá a Tim que tiene que ver con la cuenta de Ohana Inc., ¿no? Con el cliente de Ohana Inc. Eso es bastante útil para nosotros en nuestro equipo. Me gustaría también platicarles un poco de esta lista de relacionada, en donde, bueno, este tab de relacionado. Y, también, aquí tenemos, pues, contactos relacionados. No voy a ahondar en eso porque es lo mismo, un poco de lo que vimos, pero esta es respecto a la cuenta como tal, no sobre ciertas oportunidades. Aquí, bueno, voy a tener las oportunidades que estoy trabajando con esta cuenta. Yo, bueno, he ganado dos oportunidades ya antes con Ohana Inc. Entonces, eso también es bastante positivo. Quiere decir que, tal vez, en esta nueva oportunidad de 128,000, a lo mejor también la gane, porque ya he ganado dos. Eso, bueno, tiene bastante que ver. Un poco más abajo tengo la parte de casos. ¿Cómo funciona la parte de casos? Bueno, casos o requerimientos son las distintos, pues, sí, requerimientos, requisitos, pues, dudas, casos como tal, que el cliente, a través de los distintos canales, ya sea correo electrónico, nos manda un correo electrónico, tenemos una comunidad y por ahí nos está haciendo ciertas preguntas, tiene algunas sugerencias, etcétera. Nos llegan aquí, ¿no? Nosotros, en automático, lo podemos ver aquí, en esta área de casos. Y también aquí puedo yo ver, bueno, cómo es que hemos trabajado con esta cuenta, con este cliente. Si realmente, bueno, hemos tenido varios casos y los hemos atendido rápidamente, los casos o han sido requerimientos que no hemos atendido, qué es lo que está pasando. Sin necesidad yo de tal vez contactar a Ana de la Cruz y decirle, oye, qué es lo que pasó, etcétera. No todo tiene que, el objetivo de esto es que, evidentemente, todo esté aquí en el área de casos y que todo lo tenga yo a la mano. Otro, otra pestaña, o bueno, más bien otra lista, es esta de assets, en donde yo puedo ver, bueno, cuáles son los artículos o los servicios, si fuera una empresa de servicios, que le he estado vendiendo, pues, a Ohana Inc. Y también, bueno, las órdenes, todas desde aquí, yo podría agregar una nueva orden. Y tal vez también puedo tener aquí las facturas ya agregadas desde aquí. Y también la parte de agregar documentos, ¿no? Que es un poco lo mismo que veíamos en la parte de oportunidades. Esto es lo que ofrece SalesCourse como vista 360 del cliente. Como vemos, pues, yo tengo como Cindy Central muchísima información a mi mano. La verdad es que ya conocí un poco más a esta cuenta. Cuando ya me acerqué con James Wu, pues, voy a seguramente tener una visita bastante agradable. Ya voy a saber justamente cómo tratarlo y cómo empezar a cotizarle, a llevar esto al siguiente nivel. Y entonces, pues, supongamos que ya tuve esta reunión con James. La verdad es que me fue bastante bien. A él le interesó. Quiere hacer, quiere que le cotice algunos otros productos. Quiere que agregue otros productos y empecemos una cotización. Entonces, para esto, pues, yo ya estoy de nuevo en mi oportunidad, en la de Ohana Inc. de 128,000. Y lo que me gustaría hacer, bueno, es irme a la pestaña de relacionados y mandarle, o, bueno, más bien crear o cotizarle más, ¿no? Entonces, aquí podría yo agregar productos. Bueno, lo vamos a ver rápidamente desde aquí. A partir de aquí podríamos agregar, le damos next y empezar una cotización. Si necesitara nuestra empresa, bueno, tal vez yo le quisiera dar algún descuento. Bueno, lo podría llevar a una aprobación, a que me lo aprobara mi jefe o a que me lo aprobara alguien más arriba. Entonces, supongamos que ya le hice esta cotización y le voy a mandar un mail, ¿no? Y aquí es donde les voy a enseñar un poco, pues, de cómo mandarle un mail a James. Y algo que es muy útil para nosotros es esta habilidad que nos da Salesforce para, como les platicaba, relacionar nuestro correo electrónico y que cuando se registre se relacione a esta oportunidad en específico. Y también la habilidad que nos da Salesforce de agregar templates, de agregar plantillas. Entonces, yo podría aquí agregar esta plantilla de Proposal, la podría simplemente ingresar. Y algo que me ayuda mucho también es la capacidad de poder personalizar automáticamente, ¿no? Esta parte nos dice que se va a colocar, bueno, mi nombre y mi correo electrónico. Entonces, aquí también podemos agregar distintos campos que se pueden personalizar automáticamente con distintos atributos que nosotros queramos cuando creamos estas plantillas de correo electrónico. Y algunas empresas como esta, que es, bueno, es ese comp, nos gusta que todo esté homogenizado, ¿no? Que toda la comunicación con nuestros clientes siempre esté homogenizada. Entonces, bueno, yo la voy a enviar, le voy a enviar ese correo electrónico. Y una vez que a él le haya enviado ya previamente ese correo electrónico, pues aquí, como les platicaba, se registra en automático esta actividad que acabo de realizar, ¿no? Que fue un envío, Proposal, o bueno, el nombre del correo electrónico y a quién se lo envié, que es James Wu. Si me coloco arriba, pues también voy a tener distintas propiedades que se muestran propiamente, ¿no? Entonces, bueno, ya casi para finalizar, lo que podemos ver es que, pues, yo ya llevé al siguiente nivel. Lo que voy a hacer simplemente es dar clic en Proposal y voy a colocarlo como Current Stage. Y en automático, pues, bueno, se sabe o se ve que esta oportunidad ya está en la etapa de propuesta, ¿no? Si yo tal vez dejara de trabajar con esta cuenta o dejara de trabajar con esta oportunidad, pues, bueno, ya no tendría la necesidad de la persona con la que me quede, pues, tener que estar investigando, ¿no? Todo está aquí documentado. Entonces, finalmente, lo que me gustaría mostrarles también es un poco la vista que tendría Cindy Central o como yo tendría mi vista de ciertas listas, ¿no? Estas son distintas listas que yo he creado. La lista, por ejemplo, de las oportunidades que recientemente vi, las listas de mis deals o de mis negociaciones, oportunidades abiertas. Y las podría ver, como las vimos hace un rato, en modo Table o en modo Kanban. Modo Kanban, para mí, como ejecutiva de ventas, la verdad es bastante bueno, bastante útil, ya que, bueno, puedo ver dentro de las etapas de mi proceso de ventas, del proceso de ventas de SS Comp, pues, la cantidad para empezar de oportunidades que tengo en, por ejemplo, calificación o tengo siete oportunidades en Discovery y también la suma monetaria que representan todas estas oportunidades. Entonces, la verdad es que esto es bastante bueno, bastante sencillo de revisar, bastante fácil para que yo pueda trabajar y me sirve a mí, pero también le sirve a mis jefes, a las personas que están tomando decisiones, a las personas que están arriba de mí, revisándome, ayudándome, ya que, bueno, como gerente de ventas o en esas posiciones un poco más arriba, les gusta tener una visualización tal vez un poco más gráfica, en donde sepan cómo ayudar y pasar al siguiente nivel distintas negociaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo en propuesta a Ohana Inc. de 128,000, pero, bueno, tal vez con el tiempo, Cindy Central, al trabajarla y al llevarla al siguiente nivel, a llevarla a la etapa de negociación, pues, simplemente podría arrastrar y en automático se van sumando y restando el monto de la oportunidad que representa, ¿no? Entonces, esto, propiamente, bueno, nos ayuda a entender cómo está trabajando Cindy. Y, bueno, supongamos que, pues, ya es hora también, nos quedó bastante tiempo, la verdad, para revisar el dashboard de Cindy antes de su cita, que justamente va a tener esta reunión también con su gerente para revisar cómo está trabajando, cuál es su pipeline, cómo está llevando el negocio. Y, entonces, es por eso que a ella le da tiempo fácilmente de revisar este gráfico o este panel de gráficas con distintos reportes de cómo ha estado trabajando, ¿no? Y lo mismo que vimos aquí, si recuerdan un poco, pues, lo vimos también en la página de Home. Y esto mismo también lo podría ver en su tablet, en su iPad, en su teléfono celular inteligente. Todo esto lo podría tener a la mano, tal vez, si no está en su oficina, pues, tal vez ya va en el elevador o se va a tomar un café, etcétera, antes de la reunión. Y lo puede estar revisando ahí de manera sencilla. Lo mismo que ve ahí, lo ve, lo mismo que ve aquí, perdón, lo ve ahí. Entonces, esto es bastante bueno, pues, para Cindy y también para su equipo, ¿no? Es importante mencionar que todos estos reportes son completamente personalizables. Tú puedes crear reportes de lo que se te ocurra que, evidentemente, esté registrado en Sales Cloud. Entonces, solamente, bueno, es cuestión de entender qué es lo que quieres medir, ¿no? Y, bueno, hasta aquí es la parte un poco de la demostración. Quisiera dejar un espacio para preguntas, si es que tuvieran. Muchísimas gracias por su atención. Y este webinar lo vamos a estar haciendo cada miércoles, al menos hasta mayo. Entonces, bueno, estén atentos a los siguientes webinars. Tenemos webinars de varias cosas. Yo los invito también, si están interesados en algunas otras soluciones que ofrece Salesforce, por favor, no duden en acercarse con sus agentes de ventas, con sus ejecutivos de ventas.